Chuta que esta malo este feriado Que no cae ni un cliente Ya vuelto no me fui a los cariños hoy día Ya vuelto no me fui a los cariños hoy día Ahí viene niñito Esto si cae Chuta los chapulines Pero papá es un niño De seguro debe ser la ley pequeña Pero con todo voy a porcinar Esta viene sin casco Encima viene sin cinturón Este cae porque Tenga la bondad caballero El de bajarse del vehiculo Eso no quiero Que te bajes te estoy diciendo Y si no me bajo que pasa De respeto estas Bájate la moca No Que te bajes te estoy diciendo No Bájate No A ver licencia y matricula Oye papá Oye papá brú Yo como voy a estudiar para sacar licencia matricula Y el cinturón porque no te lo has puesto Si no me hagas caballero Si no me hagas caballero ya Déjame ir nomas No Yo no te voy a dejar ir Dice el cinturón ¿No ves que una moto no es con cinturón? ¿Y el casco? ¿Que crees que yo soy platudo para comprarme casco? Bájate de la moto Ahorita se la quito No tienes nada No quieres colaborar Uno se te quiere ayudar pero tu no quieres Bájate de la moto Apure No Apurate Tequi Ay pero mi sopa se leemos No Como que arreglemos Me faltas el respeto Te ríes delante de mi y todavía arreglemos Mira ya no quiero arreglar La ultima vez me fue mal Me pasaron un billete falsificado Te vas preso o me llevo la moto Tu decida La llévate la llévate Tequi prende el cuerpo Prende la voz Para llevarme Yo no voy a prender nada Si yo prendo yo me la llevo Prende la voz Viste, viste Verás Dile a tu mamita Que me llevo la moto Y vos ya no seas mal criado Por falta de respuesta te pasa eso Anda a dar de comer los pollitos Anda a ver el ganado Y mira si ya pichurra Ay pero señor Por el gallo me llevan Estallacito Verás Que yo vengo de mis vaquitos Ah sube sube Mi moto Mi moto Mi moto Mi moto ¿Qué dirá mi mamita? No esta ni pagada Si Que paso juchito Que verás Estaba veniendo de mi hija Y una ley pequeña Ese ley Lleva mi moto Que en serio Si Chuta mano Mas que esa moto Compró tu mamita De recién Y ni acaban creo que de pagar Claro Que juchito se la creyó Y ahora está llorando que le devuelva la moto Está un naval Ahí está, ahí está, Juchito, ahí está Sí, 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 sí ¡Adiós, sí, sí, sí! ¡Adiós, sí, sí! ¡Devuélveme mi moto! Oiga, jefesito Devuelve la moto a Juchito ¿Qué pasa? Que la mamá no acaba ni de pagar Y es nuevita la moto Te voy a dar para ir llevándola a casa ¿Pero cómo le voy a devolver? Anda sin casa, que está en falta de respeto ¿Cómo quieres que le devuelva? Ni ayuda, no se deja Ya, ya, pero ayúdenos, señor Poli Ya sabe, no sea mala gente Es que él tiene mucha pena y llora también por la moto Devuelva la moto, no sé ¿Cómo le voy a devolver? Mira, es un peligro que le ande en esa moto Oiga, devuélveme, devuélveme Ah, colito, señor Poli No sea mala gente, devuelva la moto Ya le ayudamos con algo No me tranquilo, es una broma nomás ¿Cómo así? Entonces, yo solo vine de invitado a grabar aquí con Juchito Lo que me puse esta ropa para ver si me quedo Si se la creyó Habla serio ¿Tú eres el medio metro? Claro, para servirle a Dios, a usted y a su señora también Y a su señora también No, no, pues déjese de huevasco No, o yo voy a hacer un medio metro Para tirarle su una goma chiquitito Una goma chiquitito Pues yo sí me lo estaba tomando en serio ¡Claro! Sí, es que nosotros ya trabajamos ¿Y qué yo estaba pensando? Que en verdad mismo te vas llevando la moto? ¿Media en medio metro? Ya, entonces, vamos a grabar algún video De una vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jole, amor! ¡Se dejará estar llorando! ¡Ya, ya! ¡Ay! 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 Esto de ser chapa... ¡Chapa! No, policía. Esto de ser policía sí me queda. Hasta se la creen. Los tritos hasta se ofenden. Pero bueno, ¡vamos! Pero esperen para ayudarles a empujar. ¡Los arriartados! ¡Mueren, mueren! ¡Mueren! ¡Calla, calla, lamparoso! ¡Eres igualito que tu finado abuelo!